Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo María Sanz y soy una trader. Hoy yo quiero ganar un poco de dinero y voy a operar en la plataforma de trading que se llama Olymptrade.com y voy a usar diferentes indicadores de esta plataforma que me ayudarán a ganar dinero hoy. Ahora yo estoy de vacaciones, pueden mirar esta piscina, esta vista y es muy padre porque trading me da esta oportunidad de no ir a una oficina, de ganar dinero donde quiera, aún también en vacaciones y sí, de viajar mucho, etc. Chicos, el enlace a la plataforma, a mi perfil en Instagram y también a mi canal en Telegram, yo dejaré aquí en la descripción. Vale chicos, vamos a intentarlo en la práctica. Ahora yo tengo en mi cuenta real $17,843 y vamos a ver cuánto voy a tener al final de este video. Yo quiero elegir hoy dos indicadores que me gustan mucho. Aquí hay un botón del menú de los indicadores, quiero elegir Statistic. Es muy popular y uno de mis favoritos. Y también quiero añadir un indicador adicional a nuestro gráfico que se llama ZigZag. Aquí tenemos. Y chicos, todo es muy simple. Nosotros entramos en una operación. Cuando aparece una nueva vela de otro color, también Statistic, sale de la zona del 20 o 80 y al mismo tiempo ZigZag cambia su dirección. Ponemos intervalo un minuto y tiempo de operación dos minutos. Vale. Vamos a ver qué situación tenemos con nuestros activos. Aquí yo veo que la línea de Statistic ha salido de esta zona de 20, esta línea de 20 y es posible que muy pronto este gráfico, cuando esta línea cruza la línea 20, el gráfico empieza a aumentar. Pero necesitamos esperar un poco más. Quiero ver qué tenemos aquí. Aquí la situación es la misma. Necesitamos esperar cuando esta línea cruza. Este nivel 20, el gráfico también empieza a aumentar. Y aquí chicos, también situación es la misma. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. Miren. Podemos entrar en una operación. Una vela de color verde de otro color. Statistic ha cruzado esta línea 20 y eso significa que el gráfico puede continuar a aumentar. Intentamos otra vez. Aquí por lo contrario. Wow. Miren qué tendencia muy fuerte hacia arriba y esta línea de Statistic ya ha salido la línea 80 y muy pronto el gráfico puede cambiar su dirección. Porque esta línea, porque esta línea siempre vuelve a este corredor. Esperamos cuando aparece vela de color rojo. Cuando esta línea vuelva al corredor y también aparece y también zigzag también cambia su dirección. Vale. Yo pienso que quiero abrir dos o tres operaciones al mismo tiempo. Por eso yo quiero ver si tenemos buen momento con nuestros activos. Aquí no. Aquí también. Miren. Han aparecido dos velitas de color verde. Vale. Es posible que el gráfico pueda cambiar su dirección. Pero necesitamos esperar a la señal de nuestros indicadores que nosotros usamos hoy. Wow. Chicos. Aquí miren. Yo veo que aquí el gráfico puede cambiar su dirección y volver al corredor. Esperamos un poquito más. Es nuestra operación. Aquí también. El gráfico continúa a aumentar. Pero esperamos un poco más. Vale. Chicos. Cuando nosotros esperamos a nuestro resultado de mi primera operación que es una ganancia. Miren. Aquí pueden ver. Muy padre. Fantástico. 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 Vale. Entramos en segunda operación. Miren aquí. Pienso que nosotros podemos entrar aquí. Porque miren esta línea puede cruzar. Miren. Línea 20. Entramos en segunda operación de 200 dólares. Y yo pienso que puede ser exitosa. Vale. Chicos. Y aquí yo veo que el gráfico puede cambiar su dirección. Porque miren a esta línea. Va a volver a nuestro corredor. Porque ha salido de esta zona de 80. Que significa que el gráfico puede volver al corredor. Vale. Chicos. Esperamos el resultado de mi segunda operación. Si aparece, no sé, segunda o tercera vela de color rojo. Y esta línea cruza. Esta línea 80. Voy a entrar en mi tercera operación. ¿Cuándo nosotros esperamos, chicos? Yo quiero platicar un poco. Yo quiero mostrarles que debajo de mi cada video en YouTube, aquí. Yo dejo el enlace a nuestra plataforma. Pueden ver aquí. Plataforma o Link Trade. Hacemos clic. Y aquí hay nuestra página de nuestra plataforma. Hay una forma de registro rápido. Pueden ver aquí. El proceso del registro es muy simple y muy rápido. Solo tienen que poner su email, su contraseña. Y elegir divisa para depósitos y retiros. Y eso es todo. Después, hacemos clic. Probar ahora. Y es todo. Muy fácil. Muy rápido. Vale, chicos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué situación? Esperamos el resultado de mi segunda operación. Y después, yo pienso que yo puedo abrir otra operación. Aquí también, miren. Esta línea ha salido de esta zona de nivel 80. Y pueda volver al corredor. Aquí necesitamos esperar. Aquí, miren, chicos. El gráfico puede empezar a aumentar. Ah, vale, chicos. Miren, miren. Miren, qué padre. Es una ganancia. Sí, tenemos dos operaciones exitosas. Muy, muy padre. Vamos a ver. Sí, dos operaciones exitosas. Qué, qué, qué padre. Chicos, yo pienso que yo quiero entrar también en una operación aquí. Miren. Este gráfico continúa a aumentar. Es una tendencia muy buena. También puede aparecer una línea de zigzag. Wow, qué padre. Qué buena sesión. Y aquí, por lo contrario, miren. Han aparecido tres velitas de color rojo. Esta línea puede volver al corredor y cruzar la línea 80. Y gráfico puede continuar a bajar. Pero esperamos el resultado de mi otra operación, número tres. Y, chicos, también quiero contarles que debajo de mi cada video yo dejo el enlace a mi Instagram. Sí, yo tengo un... Yo soy una bloguera. Yo tengo un Instagram muy grande con casi dos millones de suscriptores. Y también yo dejo el enlace a mi canal en Telegram. Pueden ver aquí. Gane conmigo en Telegram. Y aquí está el enlace. Y en este canal yo publico muchas cosas interesantes sobre esta plataforma. Yo doy consejos cómo operar. Sobre el tema del trading. Sobre los mercados financieros. También yo publico diferentes noticias económicas. Historias de mi vida personal. Mis fotos personales. En Instagram yo también publico muchas historias interesantes de mi vida personal. Yo recomiendo suscribirse. También publico muchas historias. Sí, chicos, pueden ver aquí que es una tendencia hacia abajo. Han aparecido cuatro velas de color rojo. Y esta línea puede cruzar línea 80. Yo tengo una operación abierta. Muy padre. Tenemos 14 segundos. Y pienso si esta operación es exitosa. Yo voy a terminar mi sesión. Dos. Uno. Sí, chicos. Vale. Pueden ver cómo ha cambiado mi cuenta. Wow. Tres operaciones exitosas. Es un resultado increíble. Vale, chicos. Yo pienso que yo he ganado al menos 400 dólares en más o menos 7 o 8 minutos. Es un resultado excelente. Chicos, por favor, den like a este video. Suscríbanse a mi canal y comentenme abajo qué videos, qué indicadores, qué estrategias. Yo necesito examinar más detalladamente. Gracias, chicos, a todos y nos vemos en el siguiente video. Chau.